Una prueba de anticuerpos sería capaz de detectar la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Las personas inmunizadas con la segunda dosis pueden realizarse el test después de tres semanas. Prueba antiespiga o antiespike es como se conoce al examen de testeo que muestra si una persona que se colocó la vacuna del COVID-19 desarrolló anticuerpos contra la enfermedad. Que la eficacia de la vacuna se mide a través de la respuesta que se tiene luego de la vacunación de generar estos anticuerpos de protección. Las vacunas tienen eficacias declaradas habitualmente por sobre el 85-90%, lo que quiere decir que nueve de cada diez sujetos desarrollan una efectiva respuesta inmunológica de producción de anticuerpos. El proceso debe realizarse de tres a cuatro semanas luego de la inmunización completa, es decir, cuando ya se recibieron las dos dosis. En el caso de que no haya sido un buen resultado, el médico tendrá que decidir si espera un tiempo adicional para ver si desarrolla anticuerpos o si toma alguna estrategia, porque siempre existe un porcentaje de personas que no responden a las vacunaciones. La medición de anticuerpos presenta en personas post vacunadas ayudaría a un mayor control epidemiológico y seguimiento clínico, aunque se recalca que si bien la vacuna disminuye infecciones severas del COVID-19, no evita su contagio. No impiden el ingreso del virus, no impiden la infección, de tal manera que pese a estar usted vacunado, tiene la posibilidad de enfermar asintomático o con síntomas muy leves y también tiene una probabilidad, aunque más baja, de transmitir la enfermedad. Varios laboratorios en el país ofertan dicha prueba que ronda entre los 20 a 30 dólares y los resultados se conocen en 48 horas. Informó Caterina Aguirre.